Porque la policía, ojo, cuando no descubre una cosa, no es que no puede, es que no quiere. Entonces, se concentra ahí y aquí como carta verde. Tú me cumples esto. O sea que cumple en función de elementos políticos. Sí, tú me cumples esto. Tú me cumples esto y soy permisible aquí abajo. Aquí abajo, luz verde, línea verde, es decir, para buenos y para malos. Los buenos saben moverse, no caen en la tentación de coludirse con la delincuencia común, de coludirse con el narcotráfico, mucho menos de protegerlo, en fin.